Bueno, ha visto crecer a estas nuevas generaciones también de periodistas deportivos y especial mujeres. Hay muchas, muchas. ¿Cuáles les llama la atención que son comprometidas precisamente con el deporte? O sea, especialmente de fútbol, porque pues es el deporte más famoso de Colombia a nivel mundial. Algunos de los que tenemos por ahí incluso pasaron por mí en el sentido de que yo hasta el año pasado estuve editando Radio Deportiva La Javeriana. ¡Qué bueno! Lo hice en siete años y varios de esos periodistas fueron alumnos míos, como Laura de The Wynn, Diana también de Wynn. Me encanta lo que hace Juliana Salazar, que está hoy en Argentina, ahora en Argentina. Muy bien. Digamos que ella no fue alumna mía, pero pues trabajamos en algunas cositas por ahí, pero me parece que es como la más realmente adelantada. Muy bien, excelente. ¿Qué torneos ha tenido la oportunidad de cubrir, aparte del fútbol profesional, rentado, que le haya dado satisfacciones? Nosotros en RCN transmitimos una vez un suramericano de baloncesto, lo hicimos en el Coliseo, el Campín, cuando era Coliseo todavía. Ahí hicimos baloncesto, hicimos unas paradas de atletismo, cuando teníamos en Bogotá la posibilidad de hacer las paradas en el Campín, que estaba todavía la pista de Tartán y todo eso. Hicimos atletismo, hicimos baloncesto, hice algunas carreras de ciclismo, pero en mi paso, porque alcancé a hacer televisión con Cromavisión, cuando yo llegué a RCN llevaba seis meses en Cromavisión también, haciendo televisión. Era la periodista del programa de Cromavisión y era la asistente de dirección, entonces ahí tuve la oportunidad de hacer muchas carreras de ciclismo, íbamos a varias, hice también automovilismo, íbamos al autódromo, hice algunas de ecuestres, bueno, diferentes eventos realmente. En los Juegos Nacionales a mí me tocó en la bolera el salitre, o sea, bolos, cubrimiento de bolos para la transmisión nacional de los Juegos Nacionales que se hicieron en Bogotá, diferentes actividades realmente. Pues excelente, una carrera supremamente maravillosa dentro del periodismo deportivo. Y anécdotas, ¿alguna que recuerde con cariño, que de repente le traiga el recuerdo y usted siempre la tenga en ese recuerdo para siempre? La recuerdo porque es desafortunada en qué sentido y van a escucharla a ustedes. Estando yo en Super precisamente tuvimos la oportunidad de hacer la eliminatoria, la última que hicimos en Bogotá, cuando tuvimos la presencia incluso de Maradona en Bogotá. A mí me tocó el vestuario de Argentina y bueno, tú sabes que al tener la presencia de Maradona en Bogotá, pues todos los periodistas que estábamos en ese vestuario queríamos coger a Maradona, indudablemente. Tú recuerdas que el campín en esa época, el bus paraba y uno podía esperar a los jugadores ahí en la puerta del bus. Sí, sí, sí. Entonces yo me hice ahí en mi transmisión, estábamos en vivo y en directo, y afortunadamente para mí pues no me dieron así como muchos cambios rápido y Maradona casi que fue el último que se bajó del bus. Y pues todo el mundo lo estaba esperando, pero en la medida que se fueron bajando y veían que no, pues se iban yendo con el que los iba atendiendo. Me fui quedando sola, me fui quedando sola, cuando de pronto Maradona bajó y me dan cambio a mí. Yo me le voy, lógico, le digo y él empezó a contestarme preguntas y entre el trayecto del bus y el parqueadero, yo recuerdo que el empresario vino a quitarme y me dijo déjela. Y nos fuimos hablando desde la puerta del bus hasta, antesito de entrar a la puerta del vestuario porque ahí sí ya me quitaron a la fuerza y me contestó. Como estábamos al aire y en directo, pues yo no había puesto mi grabadora y en súper habían grabado, pero esa cinta que tú vuelves y pones y pon, y no tengo la nota nunca. Pero él me atendió esa vez y me atendió al aire, en directo unas tres, cuatro preguntas. Bueno, pues por oportuna salió al aire. Sí, no, salió al aire, pero no me quedó a mí como recuerdo. ¿Y fotografías? No, tampoco, en esa época era muy difícil. Era complicado, ¿no? Al meter los periodistas allá, mucho menos un fotógrafo. Y como fue una cuestión así como tan rápida, porque es que ya cuando se dieron cuenta que él estaba hablando, ya la gente se quería ir y a mí ya me lo quitaron y lo metieron rápido al vestuario. Entonces, fue algo tan rápido, salió al aire y todo, pero pues no me quedó el recuerdo a mí realmente de esa situación. Así es, las últimas dos preguntas. Los cinco mejores jugadores de América, para no excitar el mundo porque se complicaría un poquito más el ambiente. De América, en todo el tiempo que usted ha conocido del fútbol, en hombres. En hombres, bueno, en esa lista yo tengo que meter, yo tengo que meter en esa lista al Tino Asprilla, por ejemplo. Tengo que meter a Valderrama, lógicamente. Tengo que meter a Batistuta, lógicamente. Tengo que meter a Suárez de Uruguay, tengo que meterlo. Y quién más hay en esa lista. Bueno, Maradona, Maradona, pues porque lo tuve más tiempo que a Messi, no he tenido la oportunidad de tenerlo tan cerca. El Maradona, futbolista, porque el que se convirtió después, la verdad, no. Pero en su momento creo que para mí serían esos cinco. Perfecto, está bien. La recomendación, dentro de su gran humildad, naturalmente, para las nuevas generaciones del periodismo. ¿Cómo deben enfrentar el periodismo en estos tiempos, con tanta comunicación de internet que hay? Es que ese es el problema, y se lo digo, o se lo decía hasta que hice la clase en Javeriana a los alumnos. Yo me hago cuenta, por esa situación de ser profesora, que hoy en día nuestras generaciones no quieren ejercer el periodismo, sino en el escritorio, en su casa, o en la oficina por el computador. Ellos creen que el computador lo sabe todo, y ellos creen que el señor Google todo lo sabe y que no se equivoca. Y todos quieren es ahí. Hoy, desafortunadamente para mí, y lo digo con experiencia y con trayectoria, el periodismo hoy en día se quiere ejercer desde lo que usted escriba, entonces, si estuvo bueno, entonces yo le cambio dos palabras, le pongo una frase mía, le pongo otro título, y quedó la nota. Hoy queremos copiar, hoy no queremos ir a las fuentes, no queremos salir a mojarnos, a asolearnos, ni corroborarnos, no se corroboran notas, no queremos hacer libreta de fuentes, no queremos que nos asignen una fuente, sino queremos hacer de todo. Yo creo que eso está mal, eso está mal porque eso ya, para mí eso que se está haciendo hoy en día no es periodismo. El que no va a la fuente, el que no sale, el que no se moja, el que no se calienta, el que no se quema, no está haciendo periodismo realmente, y copiar y pegar, eso no es, para mí eso no es periodismo. Entonces, yo sí les aconsejo y se los digo siempre en la medida que puedo, y se los decía a mis alumnos, como te decía, hay que ir a las fuentes, hay que ir a tener el tú a tú, ese es el periodismo, o el que en el que tú preguntas y el otro contesta. Ah, que me dijo que no, bueno, cojo a otro, el que sea. Pero el ir a la fuente es algo que no se puede perder en el periodismo en general, no solo el deportivo, sino en todo el periodismo. Así es. ¿Dedicada ahora mismo en qué actividad? Estamos haciendo, con todo el ARRI, Pro Radial, Marco Lino, las transmisiones de los partidos de local, el que esté local, Santa Fe o Millonarios, es básicamente un poco lo que estamos haciendo, y hasta el año pasado pues estaba en las clases con Javeriana, eso es básicamente un poco la actividad ahora. Excelente, pues Claudia, muchas gracias por estar aquí en el canal Oceta Producciones, ya las personas verán esta nota y sabrán de la gran trayectoria que nos hace falta mucho más por explorar en la vida de Claudia Elena Hernández, ya casi 30 años de amistad, trabajamos juntos, como lo había dicho, en RCN Antena 2, y deseándole pues todos los éxitos de aquí para adelante, y que siga construyendo pues patria desde los micrófonos. Gracias Soto por esta oportunidad, por esta nota, no hemos tenido verdad la oportunidad que me hicieran la nótica, ya era hora, no, suerte, éxitos en este canal, y que sigas teniendo muchos, muchos personajes, muchas gracias. Muy bien, Claudia Elena Hernández, periodista deportiva colombiana, aquí para todos ustedes en el canal Oceta Producciones. Con gusto y cariño, Tony El Zapata Murillo, hasta la próxima. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo, perfecta para ti.